Hola, paso por aquí para comentar algunas noticias importantes de las últimas horas, las reuniones que ha sostenido el presidente Gustavo Petro con empresarios y con la oposición, el cambio de comisionado de paz y algo muy importante que ha pasado en el puerto de Buenaventura. Hablamos inicialmente de esa fotografía en la cual aparece el presidente Gustavo Petro con algunos de los empresarios más destacados del país. Almorzaron en la ciudad de Cartagena y hay que celebrar siempre que haya diálogo, que haya conversación. Recordemos que el presidente ha tenido algunos comentarios muy fuertes, algunos de hecho desobligantes, contra los empresarios y por eso es bueno que gobierno y empresarios se sienten a conversar. Es un diálogo que se tiene que abrir a más sectores, por supuesto. Gremios, sectores sociales, con quienes se mantiene un diálogo permanente, pero es bueno que el país converse. Así se tengan diferencias, eso es importante. Y vale decir entonces que en la reunión con el expresidente Álvaro Uribe y con delegados del Centro Democrático también hay que celebrarla, aunque no haya acuerdos. Recordemos que se reunieron para hablar de la reforma a la salud. Que no hubo acuerdos, que el Centro Democrático se sigue oponiendo al proyecto de reforma y el gobierno sigue insistiendo en su trámite en el Congreso. De eso se trata la democracia. Hay diferentes partidos, diferentes ideas. Unos ganan las elecciones y gobiernan, otros están en la oposición. En Colombia tenemos partidos de gobierno, de oposición e independientes. Si ninguno tiene las mayorías en el Congreso, pues no pueden imponer ni una idea ni la otra. ¿Cuál es la clave? Poder llegar a concertar. Para concertar hay que ceder y es tal vez ese el pedacito que hace falta. Pero no estar de acuerdo es parte de la democracia. Lo que sí es importante es que se mantengan los canales institucionales para dialogar y que se mantenga abierto el diálogo. Siempre será mejor eso y le manda mejores mensajes al país que estar peleando a través de las redes sociales. De modo que es bueno, aunque no se esté de acuerdo, que las diferencias se puedan conversar. Y si en algún momento los distintos partidos políticos entienden que al no tener mayorías tienen que ceder, pues ojalá encontremos caminos para que las distintas reformas que necesita el país logren salir por consenso. En fin, hablar es mejor. Algo para destacar de la fotografía con los empresarios. Dieciocho personas había en esa fotografía, solamente tres mujeres. Dos de ellas en la delegación del gobierno. La primera dama, Verónica Alcocer, y Laura Sarabia. Laura Sarabia se me iba yendo el nombre de Prosperidad Social, que fue una de las organizadoras del evento. Pues bien, del lado de los empresarios, por lo menos en la fotografía, solamente estaba Luisa Pacheco. Lo que quiere decir que, por lo menos en lo que tiene que ver con los grandes grupos empresariales, eso sigue siendo todavía terreno muy masculino, pocas mujeres. Pero lentamente las mujeres están caminando también en esos escenarios de poder en el mundo empresarial. Otra noticia, el cambio de comisionado de paz. El presidente Gustavo Petro lo notificó muy brevemente a través de su cuenta de X, la salida de Danilo Rueda y la llegada, o por lo menos el encargo inicial, a Oti Patiño. Oti Patiño, recordemos, venía manejando la mesa de diálogo con el ELN. Yo creo que se estaba demorando el presidente Petro en hacer el cambio de Danilo Rueda porque realmente el proyecto de paz total ha tenido problemas muy serios desde el comienzo y obviamente que ha tenido problemas de liderazgo. Danilo Rueda ha tenido dificultades para comunicar lo que se está haciendo. Hay varios hechos y varios planteamientos en la manera como se manejan las mesas que uno puede decir, puede ser estrategia de gobierno en general o del delegado y responsable que es el comisionado de paz. Pero lo cierto es que se requería de alguna manera un cambio, refrescar y veremos si Oti Patiño, que venía manejando la mesa con el ELN, puede dar un nuevo aire a las distintas mesas que de entrada son un reto porque hacer procesos simultáneos no es para nada fácil. Entonces, cambio en la paz y confiemos en que eso lleve a buen puerto ese proceso. Yo he manifestado mi pesimismo en la materia, pero confiemos en que llegue a buen puerto también. Insisto, dialogar siempre es el camino. Y la buena noticia para el puerto de Buenaventura. Por primera vez, según se informa desde el puerto, en más de 50 años llega un crucero de turistas al puerto de Buenaventura. Esto es excelente en términos de lo que significa el potencial de desarrollo económico para la región. Llegó un crucero de una empresa alemana, alrededor de 320-400 turistas alemanes, que permanecieron durante todo el día en el puerto disfrutando de la belleza natural del Pacífico colombiano, que es exuberante, que es maravillosa. Lo que se reporta es que hubo un gasto por persona de entre 100 y 150 dólares. Eso significa desarrollo para el puerto. Algunos dijeron que hay problemas de seguridad, que no hay infraestructura suficiente. Eso es cierto. Sin embargo, yo creo que es una buena apuesta tratar de quebrar ese círculo vicioso de que no llega turismo porque no hay infraestructura y porque la zona es insegura. Pero si empiezan a llegar los turistas, esto obliga a dar seguridad y esto empieza a mover los procesos de infraestructura, la economía en el puerto y me parece que es una gran apuesta. Sin tener en cuenta, además, que hay mucho, pero mucho para disfrutar en el Pacífico colombiano. De modo que en buena hora comienzan a llegar nuevamente los cruceros y ojalá no se queden uno, que vengan muchos más. Noticias que quería comentar con ustedes. Si les ha parecido interesante lo que he dicho aquí, pues los invito a compartir. Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube y que pongan la campanita para que sepan cuándo hay contenido nuevo. Gracias por estar ahí.